Muy buenos días México, venga a levantarse conmigo. Yo soy Ailén del Toro y a nombre de mi compañero Jorge Sarza, titular de este espacio, quien está en unas muy merecidas vacaciones, yo, si usted me lo permite, lo mantendré informado. Gracias por supuesto también a toda nuestra audiencia de Azteca que nos sintoniza en los Estados Unidos. Arrancamos el segundo tercio de Hechos AM. Aquí en la Ciudad de México, 20 migrantes centroamericanos fueron localizados en una casa por elementos de la policía capitalina. Por su parte, las personas que les ofrecieron hospedaje, pues fueron detenidas, mientras que los indocumentados ya fueron trasladados a oficinas de migración. Y por su parte, autoridades de Guatemala capturaron a siete personas vinculadas a una banda de coyotes, la cual estaría involucrada en la masacre de hace cuatro años de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron localizados sin vida. Y también en Texas hay operativos que buscan detener a los coyotes y ayudar a aquellos migrantes que estén en condiciones de peligro. Muchísimas gracias, pues estaremos pendiente más adelante para ver el pronóstico para la zona norte de nuestro país. Por lo pronto, nos trasladamos a Colombia, donde ayer Juan Manuel Santos... Ay, sin duda de las mejores cocinas, la de Puebla. Por cierto, muchos, muchos saludos por allá. Hola, las finanzas con Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido, qué placer saludar de hoy día. Igualmente, muy buenos días, muy buenos días a todos. El director de Caminos y Puentes Federales compareció ante el Senado de la República sobre los problemas y prontas soluciones por el cambio de tarjetas de peaje. Que tengas muy buen día. Hace unos momentos le comentaba que muchos papás rompen el cocinito. Ay, ven, ya son las siete con cuarenta, que no se le haga tarde. Así es, mi querida Deb, que no se le haga tarde. Le comentaba hace unos momentos que muchos papás rompen el cochinito para este regreso a clases. A continuación, le muestro cuál es el gasto promedio para volver a las aulas.